Hoy acá en Raco, viendo cómo se está trabajando, ¿no? Y realmente muy, muy bien y preparándonos para lo que tiene que ver con lo que es el verano, que se está esperando una gran afluencia de gente para acá, para Raco, a disfrutar esta belleza que es lo que hoy estamos viendo. Y uno de esos capítulos tiene que ver con la restauración que está haciendo el comisionado comunal de todo el parque automotor para ponerlo al servicio de todo el pueblo de Raco. Pero también algo muy importante que tiene que ver con lo que es el reciclado de los residuos. La tarea de cuidar el medio ambiente, cuidar la casa, cuidar el lugar donde uno vive, también tiene que ver con estas medidas y estas acciones que está llevando adelante la comuna de Raco. Y acá lo que se está haciendo es que hemos incorporado el parque automotor para toda la necesidad de la jurisdicción. Se han recuperado vehículos que hoy se están usando, así que estamos preparándonos para este verano. Inclusive le mostramos lo que hacemos con el reciclado de la basura para disminuir nuestros costos, ya que tenemos el centro de donde entregamos los residuos muy lejos. Entonces esto es disminuir y a la vez llevar a la planta recicladora de Tafi Viejo el excedente. Felicitarlo desde acá, vamos a apoyarlo, como ha dicho el gobernador, en todos los proyectos que tiene este delegado comunal. Y felices de ver que lugares tan lindos como estos y tan nuestros hay conciencia ambiental, se trabaja en conciencia ambiental. Y nos tenemos que preparar con mucho entusiasmo y con mucha fuerza porque Raco cada vez está más bonito y cada vez más familias tucumanas tienen la posibilidad de venir a descansar en la época del verano. Gracias. Gracias.